2 3 4 4 5 5 7 7 8 14 16 16 16 16 17 que es la maquina slim? maquina slim? de la pequeñita? no se como eso lo tengo para mas tarde eso yo quise hasta el dia que yo ya espera un momento, ya le pruebo toca el siguiente por favor hay que probarlo pero unos 10 minutos oye pero esta como la saco estoy metido en otro lado con tal de que no se arrancan los cables ni posen a la escufe se llama escufe cuando le pones las paletas de atras una vez me escribiste creo no me escribiste amigo si yo 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 quise si esos manos tienen lo mejor para jugar otro producto te podrias hacer plata si aprendes a hacer esto de aqui hay bastante gente que paga por eso mi amigo cobra 50 dolares para hacer esa modificacion favorisimo si mi hijo pones el watch el watch te lo puedo dejar en es el usado 35 35 este es muy bueno este yo lo termine se puede llegar a un negro feo se puede llegar a un negro feo mmm no 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 no